Bien, pichado, pichado, pichado. Pasen a otro lado. ¿Quién es el jardín? Digo, loco. ¿Dónde? ¿U ¿No? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Es nuestro portal? ¿No? El camino se puede llevar a la camisa No, 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 no El camino se puede llamar a la camisa Esa es una camisa ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!